Fernando Esquivel, servidor y amigo de todos, es un gusto, es un placer, buenas noches el poder compartir estos momentos y a diferencia de los compañeros que ya me han decedido yo si vengo de tiempo atrás en cuestión de la operación de vehículos pesados yo tuve una formación de conductor de autobús por año de 21 años y ahorita tengo dos años motivado ese cambio por la cuestión económica como varios de nosotros porque efectivamente es mejor remunerado y yo doy gracias a una empresa en Guadalajara que en este caso me dio la oportunidad de capacitarme de nombre Pilot y gracias a esa oportunidad yo me inicié como, no me considero todavía como muchos de ustedes porque verdaderamente es de respeto el concepto que tiene uno del trailero